Bienvenidos a una nueva dibujada de Tutocar en esta ocasión viaje hasta Inglaterra más precisamente a Woking, su rey, para traerles este fantástico McLaren Senna Le Mans. Es el coche más radical jamás construido por McLaren y se trata del sucesor del McLaren P1 y de sus versiones P1 GTR y LM. Con este modelo el fabricante británico pretende ofrecer una alternativa en el mercado al Aston Martin Vulcan, diseñando para ello un coche enfocado a su uso en circuito, con un programa de competición propio de McLaren y limitando su producción a tan solo 500 unidades. El objetivo de la marca con el Senna es poner a disposición de sus clientes lo mejor que tiene el constructor en cuanto a tecnologías, soluciones y conocimientos adquiridos en competición, encontrando así soluciones muy similares a las que se pueden ver en la Fórmula 1 o los campeonatos de la FIA GT3 y GT4. El Senna no es un híbrido enchufable como si lo fue el McLaren P1, sino que para reducir el peso se ha prescindido del motor eléctrico, logrando así un total de 1.198 kilogramos. De este modo, el propulsor del Senna es un motor trasero longitudinal de 4.0 litros V8 Twin Turbo denominado M840TR. Está alimentado por inyección electrónica de gasolina, sistema de lubricación por cárter seco y refrigeración líquida, doble árbol de levas a la cabeza y 4 válvulas por cilindro. Con 789 caballos de fuerza, el Senna acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.8 segundos, de 0 a 200 en 6.8 y de 0 a 300 en 17.5 segundos. La relación peso-potencia es de 659 HP por tonelada. Y la velocidad final es de 340 km por hora. El Senna se compone de varios elementos aerodinámicos, como por ejemplo el gran alerón trasero móvil de doble elemento que se opera electrónicamente y tiene varias configuraciones para proporcionar un rendimiento óptimo al mismo tiempo que actúa como freno de aire. Además tiene un difusor de doble elemento tipo Fórmula 1, pala de techo inspirada, entradas de aires frontales y laterales, rejillas de ventilación trasera y grandes guardabarros delanteros. El Senna usa puertas diédricas como las ofertas anteriores en la serie Ultimate y también tiene ventanas opcionales aplicadas en el área inferior de sus puertas, que te permiten sacar el codo. Dentro de la tecnología, el Senna cuenta con ABS, control de estabilidad, control de tracción, control de lanzamiento al arranque y control de derrape variable. El interior consiste en gran parte de fibra de carbono expuesta y alcántara, con asientos tapizados en alcántara o cuero según la preferencia o la billetera del cliente. Detrás de los dos asientos hay espacio suficiente para dos cascos y trajes de carrera, lo que refleja el diseño minimalista y centrado en la pista del automóvil. Y lógicamente, tanta tecnología, tantos controles, tanta fibra de carbono, tanta aerodinamia tienen un precio y en el caso de la McLaren Senna será de 750.000 libras. Y bueno, así va finalizando esta nueva dibujada de Tutocar. Espero que te haya informado, te haya gustado y que hayas aprendido algo, aunque sea mirando cómo dibujar un automóvil de perfil lateral. Y nos vemos en la próxima dibujada, claro que sí. ¡Chau! ¡Chau!